Ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuándo la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Ella vi todo el enamorado Que me van a hablar de amor Si yo yo no estaré olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Que me van a hablar de amor Si yo sé cuándo la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado 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 Gracias.